hola pilotos pues aquí estoy de nuevo haciendo una presentación de una moto nueva y la verdad es que no sé cómo decirlo pero como sabéis los moteros esto de las motos la verdad es que no tiene mucha lógica ni mucho sentido común y desde luego nada es definitivo en el mundo de las motos esto viene a cuento porque los que me seguís sabréis mi predilección por las motos pequeñas de baja cilindrada baja o bajo peso y mucha manejabilidad ese ha sido el criterio que he procurado seguir sobre todo después de haber tenido ya motor de un cierto tamaño y un cierto peso como la r6 la r1200 r y la xj6 tuve una época en la que después de aquellas motos pues entendí que lo ideal para disfrutar no era la potencia ni la cilindrada sino la manejabilidad y el bajo peso de ahí pasé por eso a motos como la kiwi tx a la honda crf 250 luego ya harto un poco de motor de marcha me pasé a los scooters la pia yotifón la honda sh 300 la última los dos ciclomotores de 50 riego by bike que conservo y bueno como digo todo esto ha venido a cuento porque llevaba rumiando ya un tiempo la idea de que la honda sh 300 a pesar de ser un excelente scooter de los mejores para mí en media cilindrada y rueda alta por no decir el mejor notaba que me faltaba algo la honda sh 300 en el fondo bueno como casi todos los scooters y de media cilindrada lo veía como una especie de electrodoméstico no sé cómo decir iba también funcionaba también era tan perfecta tan ideal tan práctica que que resultaba aburrida y como digo en el blog ese es uno de los peores defectos que le puedes achacar a una moto sobre todo cuando la usas en plan de hobby de evasión que te aburra no porque porque claro en el fondo lo que buscas son sensaciones son que te transmita algo que te diga algo que cojas la moto y estés deseando cogerla para para ver qué se siente y cómo se manejan entonces claro coger la h h 300 o un scooter similar y notar que va tan bien que va tan suave que va tan fina tan perfecta pero que si te desplazas y ya está pues claro con el tiempo te termina cansando claro esto parece algo obvio pero tienes que pasarlo para darte cuenta de ello total que aún en contra de mi criterio de mantener motos de baja cilindrada y contenido peso he vuelto un poco a los orígenes como digo para volver a tener sensaciones con motos tenía un cierto peso pero bueno de tamaño así contenido y de ahí la elección final que ha estado entre la moto que tengo a mis espaldas es la triune street scrambler y la ducati scrambler fue la otra máquina que tuve en mente también y por qué la idea de las scrambler pensar que pensaréis si no no las traen como las otras que tuve porque bueno mi idea ahora no es hacer tanto campo ni tanto pistas así duras como como hecho hasta ahora no sino ir más bien por carreteras secundarias carreteras terciarias y pistas muy ocasionalmente y para mí el concepto scrambler el concepto scrambler como os digo lo veo como un híbrido entre una moto naked y una moto trail no es ni una cosa ni otra pero se mueve a caballo de los dos mundos no y luego ya en el plano ya más pensando con el corazón más que con la cabeza pues estéticamente suelen ser muy bonitas no y al final me he decidido por la triun porque la veía mejor acabada mejores materiales mejores componentes y aunque sobre gustos como se suele decir no hay nada escrito y todas las opciones son válidas la ducati también lo sería la triun scrambler me transmitía más la veo como de hecho es el origen de las motos scrambler no la triun fue quien quien sacó la al concepto scrambler allá por los años 50 y esta moto en el fondo aunque es tecnología moderna conserva un aire retro con conserva como digo un aire retro con tecnología moderna total resumiendo que he cambiado la onda sh 300 por la triun street scrambler como suelo decir me gustaría que fuera la moto definitiva pero como os digo no hay nada definitivo en el mundo de las motos y lo cierto es que esta es la que ahora colma mi sensación de tener una moto que me transmita a su vez sensaciones como como os digo así que nada sin más preámbulos voy a haceros una pequeña presentación de la moto y bueno os cuento un poco los detalles de cómo va en mis impresiones hasta hasta ahora vamos para allá bueno pues aquí está la triun street scrambler voy a explicaros un poco cómo es la moto y las impresiones que he tenido de ella estéticamente como veis pues está muy lograda sobre todo por el lado contrario donde tiene el escape que es realmente donde se aprecia la obra de orfebrería que supone el escape tiene un aire clásico totalmente o neo retro model clásico como le llama triun el faro redondo de hecho es halógeno no es led como se lleva ahora los fuelles de horquilla la horquilla callaba de 41 milímetros neumáticos metzeler tourants mixtos con llanta de 19 pulgadas delante disco brembo de 310 milímetros y cuatro pistones sólo lleva uno pero frena muy bien radiador de agua porque este motor está refrigerado por por agua con una rejilla protectora el motor es el clásico de triun el bonneville 900 en su versión ht high torque tiene muchísimo par 80 newton metro a un régimen muy bajo de sólo 3.200 revoluciones lo que le da muchísimo empuje y muy agradable uso a bajo régimen es el clásico bicilíndrico británico en paralelo como os digo calado a 270 grados de 900 centímetros cúbicos refrigerado por líquido inyección electrónica pero conserva ese aire retro porque como os digo a pesar de estar refrigerada por líquido tiene ahí como un simulacro de aleteado aluminio cepillado de los cilindros que no le haría falta porque va refrigerada por por agua obviamente por líquido pero lleva ese aleteado para conservar pues ese aire retro no el logo triumph ahí que se vea bien protector de cárter de plástico el escape que ahora os lo enseñaré por otro lado es una obra de orfebrería la la curva que hace y lo bien acabado que está y lo bien gestionado que está para que salga por la parte superior el color es el verde kaki en esta en esta versión un color más caro pero que le pega muy bien verde kaki mezclado con con aluminio el manillar es un manillar muy muy ancho de 83 centímetros prácticamente simulando pues una moto casi de campo el cuadro de mandos es aparentemente sencillo porque es una sola esfera pero tiene un computador de a bordo aquí con multitud de funciones tiene dos parciales tacómetro digital computador de consumo tres modos de conducción road rain y off road en fin muy completa esto que veis aquí no viene con la moto que es una cúpula que le he instalado pues bueno para desviar la parte más digamos fuerte del viento y bueno me parecía bien es uno de los pocos accesorios que le he instalado aquí estaría continuando por aquí la estructura del motor aquí me llama la atención que va el depósito de refrigerante en esta posición pedal de cambio estribera escamote hable con la goma que se puede se puede desmontar aquí le he puesto un herraje en el que iría a una alforja o una maleta rullet una maleta rullet como le llama triun que va colocada aquí para llevar pues los accesorios más a mano digamos y ni que no rompa la estética de la moto no porque esta moto colocarle aquí un top case sería sería casi delito este es el otro accesorio que le he instalado que es la parrilla portabultos que va en lugar del asiento del pasajero esto se desmonta con un tornillo y aquí se puede acoplar el asiento para el pasajero ahora mismo estaría en versión monoplaza con el portabultos opcional instalado el faro trasero o el piloto trasero mejor dicho es de led eso sí es una concesión a la modernidad y lo más espectacular de la moto que es la doble salida lateral alta fijaros que pieza de orfebrería de diseño en acero inoxidable y las curvas que hace aquí para redirigir la salida del cilindro izquierdo hacia el lado derecho y a su vez que bien rematado y que bien terminado está o sea la verdad es que triun me sorprende la calidad de los acabados o sea pero es que donde mires tornillería ajustes materiales es impresionante aquí vemos los manguitos del radiador que van hacia la parte baja pedal de freno trasero con rizado digamos para que no no te resbale ahí la bota y la verdad es que bueno la llanta trasera de 17 pulgadas con neumáticos medceler tourance neumático de medida 150 detrás lleva dos amortiguadores dos amortiguadores callaba también regulables sólo en precarga ahora estarían en la posición más baja de las cinco que tiene la posición más más blanda quiero decir y bueno eso es un poco a grandes rasgos la moto tiene sólo cinco velocidades pero la verdad es que con el par motor que tiene no necesita más porque funciona prácticamente como un coche tiene tantísimo empuje que es muy agradable de llevar incluso a bajo régimen desde 2000 revoluciones o menos incluso empuja en cualquier marcha es increíble y lo que más me gusta de la moto es que es una combinación de finura y carácter que no he conocido en ninguna moto porque normalmente las motos que había probado hasta ahora o son muy finas que terminan siendo casi moñas o tienen mucho carácter pero terminan siendo desagradables muy rudas y ésta no esta es una moto fina pero con mucho carácter y luego con un sonido de escape realmente impresionante para ser de serie un sonido ronco grave pero al mismo tiempo no resulta molesto no es un sonido molesto es un sonido con mucho carácter muy grave muy ronco muy agradable y bueno pues esta es en esencia la la moto que ha sustituido a a la onda sh 300 quizá no sea la más lógica ni la más sensata ni la que se compraría con más sentido común pero es que como os digo las motos no se suelen comparar con esos criterios porque si compras una moto por sentido común yo creo que no es una buena compra o para eso terminas comprándote un scooter que es lo más práctico que hay de dos ruedas y te olvidas de las motos pero como digo un scooter al final te termina aburriendo a no ser que lo uses como herramienta así que nada pilotos esta es mi nueva moto la triun street scrambler que ha sustituido al scooter honda sh 300 y que hará compañía a la riego by bike que las usaré para recorridos o peripecias rurales como les llamo más duras y más puramente camperas y ésta se quedará para moto pues de uso prioritario en carreteras de segundo orden y pistas ocasionales se me olvidado comentaros que bueno en cuanto a características aparte de los 80 newton metro de par motor a sólo 3.200 revoluciones en esta versión el motor bonneville 900 lo han potenciado a 65 caballos a 7.500 revoluciones la versión anterior daba 55 o sea que le han subido la versión 2019 todavía euro 4 nada menos que 10 caballos más el cambio como os digo es de 5 velocidades y bueno la moto declara un peso en seco de 203 kilos en orden de marcha alrededor de 215 no es poco peso ya empieza a ser un peso ya relativamente a tener en cuenta pero la ventaja de la moto es que es muy bajita incluso gente de relativamente baja estatura puede llegar al suelo perfectamente son sólo 790 milímetros de altura de asiento eso es lo que la hace muy manejable ahora los kilos están ahí en fin que como os digo nada es definitivo en el mundo de las motos pero está claro que esta moto sí que transmite infinitamente muchas más sensaciones que el ash 300 y cualquier scooter parecido así que nada como digo siempre pilotos espero que me dure mucho tiempo muchos años buenas aventuras con ella y que las podamos compartir en el canal y en el blog nos vemos pilotos nos vemos y compartiré cuando pueda las rutas con ella en el canal y en el blog hasta otro vídeo pilotos